Lionel Messi ha estado presente en las gradas en el último partido del Inter Miami, donde el equipo perdió 2 por 1 frente al Monterrey de México por la Copa de Campeones con CACAF. Todo iniciaba de esta manera, llegaban los jugadores del Inter Miami al estadio, pero Lionel Messi no se hacía presente y era porque a última hora se descartó a Lionel Messi para jugar, aún se sigue recuperando de su lesión y lo mejor era no arriesgar al mejor jugador del mundo. Lionel Messi no estuvo presente en el partido, pero sí estuvo presente en las gradas, incluso en el camerino, apoyando a todos sus compañeros. El capitán ha demostrado una vez más que aunque no pueda jugar, siempre está presente. Lionel Messi ha vuelto a demostrar una vez más por qué es el capitán del equipo. El argentino no pudo jugar debido a su lesión, pero esto no le ha impedido bajar al camerino, estar con todos sus compañeros y apoyarlos en el partido de la Copa de Campeones con CACAF frente al Monterrey de México. Lo que hace Lionel Messi es de un verdadero capitán. Pasaban los minutos, empezaba el partido y Lionel Messi se acomodaba en las gradas. Era hora del go a ver el partido para apoyar a todos sus compañeros del Inter Miami. Y de esta manera, desde las gradas, Lionel Messi disfrutaba el partido del Inter Miami. De esta manera, Lionel Messi reaccionaba al primer gol que marcaba el equipo de David Beckham. De esta manera, ha reaccionado Lionel Messi después del Inter Miami marcar el primer gol del partido. Con locura y alegría total, se levanta de su puesto para celebrar con los demás jugadores y con todos los aficionados presentes en el estadio. Lionel Messi ha dejado claro que por más que pasen los años, por más que sea el máximo ganador de títulos en toda la historia, se sigue emocionando y siempre quiere ganar todos los partidos. A Lionel Messi se le ha podido ver bastante activo. Se le ha podido ver participando desde las gradas en todo momento en el partido, haciendo señas y demostrando que quería jugar este partido. El Goa quería estar dentro de la cancha para jugar con sus demás compañeros. Lastimosamente, la lesión no lo ha dejado. Incluso en varias ocasiones, Lionel Messi se levantó de su puesto para reclamarle al árbitro. Después de terminado el partido, donde el Inter Miami ha perdido 2 por 1 frente al Monterrey de México, todos los hinchas que estaban presentes en el estadio le han coreado a Lionel Messi que tenía miedo, que tenía miedo de jugar contra el Monterrey de México. Así que presta atención a todo lo que le han dicho los hinchas en el estadio. El Néstor tuvo miedo, Néstor tuvo miedo, Néstor tuvo miedo. Ese tuvo miedo Ese tuvo miedo Tuvo miedo Ese tuvo miedo Ese tuvo miedo Néstor tuvo miedo, Néstor tuvo miedo, Néstor tuvo miedo, Néstor tuvo miedo. Solo podemos decir una cosa, no provoques al mejor jugador de toda la historia, no provoques al jugador que vino de otro planeta para jugar al fútbol. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, siempre que provocan a Lionel Messi, les responde y les responde con tremendos golazos. ¿Qué le dices a los jóvenes? A David hoy con un error en la tarjeta roja, luego también Diego, tú eres un hombre de experiencia, ¿qué se le dice en este tipo de situaciones? Nada, no pasa nada, porque cuando ellos son figuras, las rompen todas, nadie se los destaca. Entonces, es parte del fútbol, somos seres humanos, todos cometemos una equivocación y no por eso va a crucificar. Es parte del futbolista, es parte del ser humano equivocarse y bueno, nos ha pasado todo, así que nada, no pasa nada. Tras finalizado el partido, el Tata Martino ha confirmado por qué no ha jugado Lionel Messi. Ha dicho lo que todos ya sabíamos, Lionel Messi aún no se encuentra recuperado al 100%, lo mejor es no arriesgar y seguir cuidando al mejor jugador de todos los tiempos. Pues es de Leo y cuándo y por qué tomaste la decisión que no va a jugar, porque entrenó ayer y si eso quiere decir que la lesión es más seria de lo que pensaban o cómo es la situación ahora con Leo, gracias. Bueno, como dijimos, va partido a partido, entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo y así pasará con Colorado y así pasará con la Vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Y el día de hoy a estos jóvenes le ha pasado algo completamente increíble y que seguramente no van a olvidar en toda su vida. El día que conocieron al mejor jugador de todos los tiempos, se encontraban en plena vía. Lionel Messi ha detenido su auto, les ha regalado fotos y autógrafos. La tremenda humildad que se carga este tipo simplemente es increíble y la reacción que han tenido estos jóvenes después de conocer a Lionel Messi es una locura total. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Dale, dale, dale. Sacá la foto, dale. Sacá a mí. Dale, dale, por favor. Gracias, gracias. Te amo, Leo. Gracias, Leo, te amo. Un abrazo, un abrazo. Te puedo dar la mano, Leo. Gracias, que anden bien. Te quiero mucho, en serio. Si lo filmé, boludo. Ah, la camiseta. Es que no importa, boludo. Ay, qué huevo. Te voy a hacer tremendo, no te quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo creer, boludo. Te quiero.